Hola amigos. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. El famoso actor Engin Agworek, cuyos preparativos se centran en la serie de televisión Ilz Caimas, que comenzará en septiembre, continúa sin interrupción con sus proyectos benéficos. El famoso actor volvió a conquistar corazones con el último evento al que asistió. Engin Agworek, que se ha hecho muy famoso en España en los últimos años, sigue dominando los corazones de la gente del país no solo como actor sino también con su personalidad servicial. Agworek, que recientemente tendió una mano amiga a los niños con la asociación que lleva su nombre, se reunió con niños con necesidades especiales en un evento al que asistió. Engin Agworek ayuda a muchos niños a través de la asociación Engin Agworek for Children. Finalmente, se reunió con niños especiales en el Instituto Serafico. Engin Agworek, quien participó en eventos sociales donde cantó canciones con niños y jóvenes, compartió sus sentimientos. Agworek agradeció al Instituto Serafico, esta experiencia es un gran placer para mí. La diversidad social es irrelevante, todos tienen el mismo valor, afirmó. El evento de sensibilización al que asistió Engin Agworek apareció en el boletín de noticias del canal estatal italiano en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!